En el grupo de alimentos sin gluten podemos encontrar aquellos fabricados específicamente para dietas sin gluten y también los denominados genéricos, que son aquellos que en su naturaleza no contienen gluten, como pueden ser frutas y verduras, carnes, pescado, huevos, frutos secos, semillas, cereales sin gluten o pseudo cereales, como pueden ser la quinoa. Estos alimentos no tienen por qué tener la mención sin gluten en el etiquetado y únicamente vendrá mencionado si ha podido contaminarse durante el proceso de enmasado.